Esta parábola es una parábola muy especial, es una parábola que alguna gente dice que es controversial, otro que es polémica. Es una parábola que es difícil de entender o que tiene varias interpretaciones. Yo en lo particular estuve buscando, analizando varios días, leyendo los comentaristas bíblicos y me enriquecí con distintas ópticas sobre esta palabra. Y yo hoy no voy a tener la arrogancia de decir tengo la interpretación de esta palabra, sino extraer una serie de principios que entiendo que pueden bendecir su vida y bendecir mi vida. Es la parábola del mayordomo infiel. Es una parábola que nos pone un poquito incómodos porque vemos que sobre el final se alaba, se distingue, se felicita a una persona deshonesta. Entonces nos pone un poco incómodos, pensamos que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, pero que es un Dios que guarda la justicia. Entonces vemos qué nos quiere decir el Señor con esta parábola. Y le vuelvo a repetir, no es que yo tenga la gran revelación ni otra cosa, sino que vamos a extraer unos principios que nos van a bendecir. Lo primero que nosotros encontramos es el público al cual está dirigida esta parábola. Lucas 15, nosotros encontramos una triología de parábolas que tienen un tema similar de distintas ópticas. De la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Cuando usted va al primer versículo, el capítulo número 15 dice que Jesús le habla a los publicanos y a los pecadores, una multitud que se había acercado para escuchar a Jesús. Por el contrario, esta parábola que tiene puntos de unión va dirigido a los discípulos. Si bien hay unos fariseos cerca que están escuchando y se burlan, esta parábola va para la gente que es discípula de Jesús. Es una parábola con principios espirituales poderosos para aquellos que están con Jesús. Y la parábola es la siguiente. Yo voy a cambiar, le voy a pedir a Francisco con tanta excelencia que me siga. Algunos versículos los voy a leer en la versión Nueva Internacional, algunos otros en la versión Reina Valera. Lo voy a leer bien rápido. Dice que Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quienes acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo que esto que me dicen de ti, rinde cuentas. Yo creo que repita conmigo, rinde cuentas. Mirá el que está al lado tuyo. Decía, rinde cuentas. Todos vamos a rendir cuentas un día. Todos nosotros vamos a rendir cuentas y vamos a tener que dar explicaciones con lo que no ha sido dado. Dice, rinde cuentas porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador o el mayordomo reflexionó qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitar la mayordomía, el puesto, esta administración. No tengo fuerzas para acabar. Sé que era un hombre que había pasado muchos años, un hombre ya de edad. Y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Y se le prende la lamparita y dice, ya sé lo que voy a hacer. Entonces llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón y al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Era un dinero tremendo. Era mucha plata realmente. Y le contestó 100. El administrador dijo, vení, sentate rápido, tomás tu factura y escribí 50. Luego preguntó, junto al segundo, ¿tú cuánto debes? 100 bultos de trigo. Bueno, contestó, sentate, escribí 80, tomás la factura. O sea, un hombre deshonesto, un hombre que se le ocurre un plan, tiene una iniciativa para superar una situación. Pues bien, versículo número 8, elogió el patrón al administrador de riquezas mundanas, riquezas mundanas, riquezas, dice otra palabra, injustas, en otra versión, riquezas de este mundo, por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. La versión NBI dice así, y alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. La versión nueva traducción viviente lo dice así, el hombre rico tuvo que admirar ese pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que lo rodea. Si siendo la palabra del Señor, yo lo digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, las riquezas terrenales, el mundano que le quiere poner el nombre, de acuerdo a la versión que usted lea, para que cuando estas falten, los reciban en las moradas eternas. Esta parábola tiene diferentes costados que nosotros podemos mirar, buscar, interpretaciones. Para mí, la versión, si uno tuviera que resumir en poquitas palabras, se trata de hacer algo en el ahora para cuando cambie la situación, en este caso, cuando vaya al reino de los cielos, poder rendir cuentas y poder presentarle ganancias al Señor. Esa es una de las explicaciones. Ahora, yo quiero extraer algunos principios que entiendo que nos van a bendecir. Esta parábola habla de fidelidad, habla de representación, habla de misericordia y habla de una transferencia, de un cambio de posición. Lo primero que nosotros tenemos que saber es el entender el poder que tiene la representación, la delegación que nosotros tenemos de parte del Señor. Este hombre lo que hace es frente a una situación actual, tiene poder de reaccionar. Diga, conmigo tengo que tener el poder de reaccionar. Este hombre no se puso a orar, no se puso a ayunar, este hombre se mandó a la acción. Y sabe una cosa, tener fe nos lleva a tener acción. Nosotros medio que tendemos a separar la fe como algo espiritual, como algo abstracto. Sin embargo, la fe, hermano, sin obra es muerta. Fe es hacer. Entiendo que hay un tiempo en la vida que quizá usted tenga que esperar, un tiempo para guardar, pero la mayoría de las veces la fe lo tiene que llevar a la acción. Por algo elogia el Señor a este hombre injusto. Primero porque tiene capacidad de reacción. Sabe que tiene que hacer algo. Sabe que va a cambiar su situación. Sabe que las cosas no van a ser iguales. Él sabe que va a tener que rendir cuentas. La parábola no es extraña porque se relaciona con otras parábolas. Por ejemplo, la parábola de los talentos. Es un momento que llega el Señor y rinde cuentas. Generalmente, el mayordomo era un esclavo, un siervo de la casa que se había ganado la confianza del Señor que vivía en otro lado, a lo cual se le encargaban algunas cosas. Por ejemplo, nosotros encontramos la historia de José en la casa de Potifar. Ese es un ejemplo de mayordomía. De la misma manera, el libro de Efesios nos dice que Cristo Jesús triunfó en la cruz del Calvario y ha puesto todas las cosas bajo su dominio y se lo ha dado a la iglesia. Yo quiero que levante su mano al cielo y decir que Dios le ha delegado poder en el nombre de Jesús. Que usted es un representante de Dios en la tierra. Que usted es un representante del Señor y que usted puede hacer la obra del Señor en el nombre del Señor y el Señor le va a respaldar el que lo crea, que diga amén. ¿Sabe este hombre que hace? Este hombre sigue operando en el nombre del Señor. Él sigue operando en el nombre del Señor. Él le dice a uno, vení, te voy a bajar la deuda en el nombre de mi Señor. Voy a venir y te voy a bajar la deuda a otro y lo hago en el nombre del Señor. ¿Sabe qué tiene que hacer el Señor? El Señor tiene que respaldar su palabra porque hay un poder que le fue delegado. De la misma manera, hermano, usted se va de viaje y le da un poder a alguien para que jurídicamente pueda representarle en la administración de una casa, en algo. Esa persona puede actuar y lo que esa persona haga va a ser legal porque opera en su nombre. Yo quiero que entendamos esto. Se cumplía una vez que este hombre asume ese compromiso en el nombre del Señor, el Señor se ve obligado a respaldar. Y yo quedo delante de su mano al cielo. Cuando usted toma compromiso en el nombre del Señor, porque hay un Dios que le negó poder, Dios se ve obligado a respaldar a la gente que tiene fe en el nombre del Señor y hace cosas. ¿Cuánto dicen? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Este hombre conoce el carácter del Señor. Sabe que es fiel a su palabra. Es un hombre que tiene que cumplir lo asumido. Entonces él va y puede seguir operando en el nombre. Porque sabe una cosa, se cumple no tanto por la calidad del siervo, sino se cumple por la calidad del Señor. Se va a repetir, no se cumple tanto por la calidad suya ni la calidad mía. Se cumple por la calidad del Señor que es dueño de todas las cosas. El que lo crea, que diga, amén, bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando uno va respaldado por Dios, las cosas inevitablemente, luego quizá de un proceso de llevar fe, de que usted haga la obra de Dios, Dios está obligado a respaldarle. Tenemos el nombre dado que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia, ante cual toda rodilla se doblará. Hermano, su vida, mi vida no puede ser una vida más. Nosotros somos representantes de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros adquirimos ese concepto en nuestra vida, entendemos que cuando nosotros hablamos y hablamos, el nombre del Señor Dios nos va a respaldar. Obviamente, que conforma los principios bíblicos. Así que si usted ha decidido ayunar por sus metas, está orando por su casa, por su familia, yo quiero decirle que entiendo que es de parte de Dios, que usted es representante de Dios para su familia, para su barrio, para la gente que trabaja, que se ponga en acción, que haga la obra de Dios, porque Dios va a levantarlos. Pagaré en el nombre de Jesús, porque fueron hechos en su nombre. Los compromisos que tomamos en el nombre del Señor, cuando tenemos el nombre del Señor, Dios se encarga de respaldarlo. Así que usted, emprenda con fe, camine con fe, que Dios le va a bendecir el que lo crea, que diga conmigo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tal es así que Dios respalda, que no depende tanto de la característica del siervo, sino de la fidelidad del Señor. Tal es así que nosotros encontramos al Señor que dice, muchos me dirán en aquella hora, en tu nombre Señor hicimos milagros, reprendimos demonios, profetizamos. Y el Señor le va a decir, ustedes nunca los conocen. Porque importa más a la hora de aplicar el poder del Señor, la calidad del Señor, que la calidad del siervo. Pero uno va a dar cuenta de cómo desarrolla su mayordomía sobre todo lo que Dios le ha dado. Yo quedo ante su mano al cielo. Escúcheme, nosotros, uno es que nosotros hemos recibido a Jesús en el corazón, le hemos rendido nuestra vida al Señor. Y su vida pasa a ser la vida del Señor. Usted la administra. Su familia ya no es suya, es del Señor. Usted la administra. Inclusive sus bienes ya no son suyos, son del Señor. Usted lo administra. Su vida le pertenece al Señor. Y si le pertenece al Señor, usted la tiene que cuidar, la tiene que trabajar, la tiene que hacer producir, porque es del Señor, no es suya. Para Dios hay que darle lo mejor. Así que vamos a tener la mejor familia, vamos a tener una economía sana, vamos a hacer la obra del Señor con excelencia, porque es para el Señor. Dios está interesado que usted sea bendecido, porque su vida le pertenece al Señor. Usted es solamente un administrador de lo que Dios le ha dado, el que lo crea, que diga conmigo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero pedirle que vaya a su Biblia rápido. Libro de Éxodo, capítulo número 4. Nosotros encontramos un hombre llamado Moisés. Moisés que 40 años atrás, vestido como un príncipe, con la autoridad de un príncipe, con el anillo real, con todo el poder que significaba ser un príncipe de la mayor potencia mundial de esa época, Egipto. Él pretende liberar, hacer justicia por su mano y ser un libertador para su gente. Y la gente no le hace caso. Él tiene el respaldo, aparentemente, de lo que ha conseguido, de su posición en Egipto. Sin embargo, ante una serie de situaciones que pasan, la gente no le responde y él tiene que huir. Y 40 años, él está en el desierto. 40 años trabajando para su suegro. Un pastor de cabra se convirtió. Y ya esas ropas reales quedaron viejas. Ahora está vestido como un pastor de cabras. Ahora en vez de tener el anillo en la mano, tiene un palo. Tiene el callado del pastor. Es un hombre de 80 años que su vida se pierde en un monte, hasta que se encuentra con Dios. Y Dios lo envía a liberar a su pueblo. Y el versículo número 1 del capítulo 4 dice que Moisés le pregunta al Señor, quizás traumado por la experiencia de antes cuando su representación no valía nada, le dice al Señor, ¿qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha parecido? Y el Señor le pregunta, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y él le dice, una vara. Yo quiero que ganante su mano al cielo. Mire, ahora la gente le va a hacer caso. A pesar de que está vestido como un pastor de oveja, a pesar de que en vez de tener un anillo real, tiene un palo en la mano, porque Dios va a usar lo que tiene en la mano para dar una demostración de poder. Y ahora sí la gente le va a hacer caso. Ya no representa a Faraón, ya no tiene los recursos del reino, del reino terrenal. Ahora tiene una palabra, tiene una promesa, tiene los recursos del cielo. Y es lo que te quiero decir esta tarde, que tener representación de Dios, que Dios te va a usar con lo que tenés en tu mano, que en la mano tomada de Dios podés hacer grandes cosas, podés orar, podés bendecir a la gente, podés hacer la obra del Señor con lo que Dios te ha dado y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Esta parábola del mayordomo injusto termina diciendo que ganemos para el Señor con lo que tenemos en este mundo. Sigue diciendo, nadie puede servir a Dios ni a las cosas del mundo. Entonces uno como que le da una sensación, ¿cómo decía? No puedo trabajar, no puedo... No, es contrario, hermano. Usá lo que Dios te ha dado para bendecir a Dios, porque en ese proceso vas a ser bendecido. Vas a ver la gloria de Dios. Yo quiero que pasen los músicos, invitarle a que se ponga de pie. Y quiero hoy orar y pedir al Espíritu Santo que se manifieste de una manera poderosa. Esta reunión, si tuviéramos prepandemia diríamos, llamaríamos al altar donde yo le preguntaría a usted que cuantos quieren sellar adelante esta palabra, levantando su mano y pasando al altar, cosa que no podemos hacer, para imponer manos sobre usted. Es decir, yo quiero vivir en esa vida de poder. Yo quiero aplicar todo lo que Dios tiene para mi vida. Mire, Jesús dijo que usted orará por los enfermos y los enfermos serán sanados. En su nombre echará fuera demonio. Me verá cosa mortífera y no le hará daño. Dice la palabra, mira que te mando y te esfuerzo. Le dijo un hombre llamado José, que yo te bendeciré por donde tú quieras que tú vayas. Yo te voy a bendecir. Esa es la promesa que usted tiene para su vida. Usted es un representante de Dios. Usted le puede poner en acción. Usted tiene que obrar. Usted tiene que operar. Lo que en definitiva fue lo que hizo ese hombre. Usó lo que él tenía porque venía un cambio de posición en su vida y tenía que asegurar su futuro. Yo creo y declaro en el nombre del Señor con total temor que viene un cambio de posición. Pero para los que conocemos al Señor, al contrario de este hombre, no va a ser un desplazamiento, sino va a ser un reposicionamiento donde Dios te va a revestir de poder, donde Dios te va a usar, Dios te va a manifestar en tu vida como nunca antes. Si lo crees, tenés que hacer la obra de Dios en el nombre de Jesús. Y antes de orarme, quiero lanzar este desafío. Mirá, dice la palabra, ganen amigos por medio de los recursos terrenales. Para algunos será dinero, para algunos será tiempo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Hace cuánto, hermano, que usted no gana amigos. Nuestra bendición muchas veces depende de la cantidad de gente con que nos relacionamos. Dice la Biblia que gana almas, es sabio. Quiere ser bendecido con una riqueza mucho mayor a la que la puede dar cualquiera, con esa autoridad que ni siquiera el faraón le puede dar. Gane amigos para el reino de los cielos. Hay gente que está esperando que usted le hable. Hay gente que está sufriendo. Yo no voy a poner a contar todos los detalles que todo el mundo sabe de la pandemia, que produjo muchos hogares, división, presión, escasez. Esa gente necesita que alguien les hable. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que baje un ángel? ¿Vamos a esperar que vaya otro? ¿O va a ir uno de los representantes que tiene Dios acá a decirle a un Dios que te ama? Quiero orar por vos. Tu familia puede ser restaurada, puede ser bendecida. Si estás enfermo, la palabra dice, yo tengo autoridad de parte de Dios para orar por tu vida y que sea sanado. No se trata tanto de usted, se trata del Señor que nos respalda. En el nombre de Jesús le animo que este año gane gente. Vaya por la gente, haga algo por la gente. Sirva al Señor con lo que Dios le ha dado, con su vida, con su talento, con su tiempo. Haga algo, anótese este año en el Instituto Bíblico. Siga sirviéndose en su grupo de crecimiento, en su área de trabajo. Trabaje para el Señor. Sirva al Señor que Dios también lo va a bendecir en los en lo terrenal. Usted se garantiza la bendición, pero también la bendición terrenal. Y yo quiero orar hoy por una impartición del Espíritu Santo para su vida y para mi vida. En el nombre de Jesús. Porque hay que rendir cuenta con lo que a uno Dios le ha dado. Vamos a rendir cuenta con lo que Dios nos ha dado y le vamos a decir Señor, acá está, danos más. Porque podemos producir mucho más. Porque lo que ese uno es fiel en lo poquito, Dios lo pone en lo mucho. Sea fiel con lo que Dios le ha dado, que Dios le va a poner en lo mucho, en el nombre de Jesús. Así que yo quiero desafiar hoy mientras todos cierren los ojos. Es decir, ¿cuántos se han sentido identificados con esta palabra? Espere que me levante su mano. Quiero orar por usted. Oramos al Señor. Oh, Ramayacayan. Aquí voy a pedir a mi esposa que me acompañe. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos. Pedir que venga tu gloria, Señor. Pega una manifestación de poder. Señor, la convicción de que en tu nombre podemos hacer grandes cosas. Que no se trata tanto de la calidad del siervo, sino de tu calidad de Señor, que tú eres fiel. Señor, que tú dijiste y lo que dijiste lo vas a cumplir. En el nombre de Jesús, que venga tu unción, tu visitación, una activación de dones. En el nombre de Jesús, conforme hice tu palabra, que cuando mis hermanos oren, los demonios se hayan reprendido. Que los enfermos se han sanado. En el nombre de Jesús, que sean un bálsamo para las familias que sufren. Que hagas tu voluntad y que sean emprendidos, sean bendecidos en todo lo que ellos se emprendan. En este 20, 21, en el nombre de Jesús, se ha reprendido el diablo. Hoy en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad delegada en la cruz del Calvario. Y nos volvemos contra todo ahora del infierno. Todo lo que ata a la vida de la gente. Todo lo que ata a la familia. Todo lo que ata a la economía. Todo lo que produce escasez, división. Hoy se seca en el nombre de Jesús. Hoy lo rechazamos. Hoy como representante de Cristo en la tierra, declaramos que Córdoba, que nuestra familia y nuestra iglesia está bendecida, está bendecida en el nombre de Jesús. Aleluya.